Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Aquí se Debate. En este compromiso que tenemos como medio, ojalá podré entregarles a ustedes las mejores herramientas para tener un voto informado en algo tan trascendental como será escribir nuestra nueva Carta Magna. Quiero presentarles de inmediato y también explicarles por qué en el día de hoy estamos con dos candidatos. Voy a partir por presentarlos. Tenemos a Ernestina Silva. Ahí ya la podemos ver en pantalla. Ella es del Distrito 1, es del Partido Radical y va en la lista del apruebo. Ernestina, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes, pues. Además también está Patricio Yu, 71 años también, del Distrito 7, independiente en la lista de los independientes por una nueva constitución. Patricio, un gusto también que puedas estar junto a nosotros. Muchas gracias, Viviana, por esta conversación. Bueno, y como le mencionábamos, en este caso falta. Habitualmente nosotros tenemos tres candidatos. Es lo que ocurrió con Marínez Figari y ha decidido no participar. En palabras, sobre todo, de por qué quiere ser constituyente. A ver, queremos ser constituyente porque creo que tenemos que aportar. O sea, yo tengo que aportar por una historia, creo que la generación nuestra y a mí personalmente me ha tocado vivir grande parte de la historia de este país. Desde la famosa revolución en libertad, pasando por la crisis del 70, 73, después por el gobierno militar y todo lo que significó la violación a los derechos humanos, después pasando por el tema de la crisis de la plata dulce, que se llamó. Después la crisis asiática, sin contar los terremotos y los temblores y las cosas que han pasado entre medio, llegando al estallido social y llegando a la pandemia. Creo que me ha tocado vivir mucho, de todo. Creo que esta experiencia, la vida, y lo que hago, lo he tocado vivir como persona y como generación, tenemos bastante que aportar a la gestación de la nueva constitución. También, también, que creo que estoy convencido que la nueva constitución debe ser escrita por independientes. No por un capricho, sino porque la sociedad primero lo dijo en el plebiscito, sino también porque creo que es mucho más importante en esta etapa la presencia de independientes, porque creemos que si se va a definir la actitud del poder y cómo se desarrolla el poder, no podemos entregarse a los partidos políticos porque eso significaría que ellos construyeran un tránsito de su medida. Y en ese sentido, tienen un rol muy grande, muy bueno, con el quehacer político del país, del poder. Pero aquí no está en juego el poder. Por lo tanto, me parece que estamos pensando en el diseño de la sociedad. Disculpa que me haya extendido mucho. Perfecto, Patricio. Le vamos a dar el paso a Ernestina, pero no sé, Ernestina, si hay alguna persona cerca, hay algún audio que se está precisamente metiendo en esta transmisión. Así que, atención con aquello, porque no podemos escuchar con idoneidad la discusión y sobre todo también ahí lo que recientemente estaba planteando Patricio. Si bien pudimos escucharlos para ser bien claros y para tranquilidad tuya, Patricio, para tener precaución con aquello. Ernestina, te escuchamos también de por qué quieres ser constituyente. Hola, muy buenas tardes. Como le decía a todos y a todos, me presento ante ti. Yo soy Ernestina Silva Villegas y voy candidata a constituyente por el distrito número uno. Soy una fiel representante de Arica, la ciudad de la eterna primavera, donde comienza Chile. Creo que como mujer adulta, ya con más de 73 años, como microempresaria hace más de 40 años en la parte textil y con mi experiencia como parte del gremio de las MIPIMES hace más de 35 años, creo que sería un gran aporte para la construcción y elaboración de esta nueva constitución. Creo que nosotros, los adultos mayores, tenemos mucho que aportar, mucho que decir, y también como microempresarios. La vida no ha sido fácil, no es fácil para los microempresarios. Muy por el contrario, es de dulce y de agrás. Tenemos muchas cosas que nos ponen, muchas piedras que se nos ponen en el camino y que tenemos que sortearlas de una u otra manera. Por lo tanto, yo creo que hoy día es la oportunidad de escribir la nueva constitución en donde esté, se manifieste la salud, la seguridad social, el desarrollo de políticas sociales y la educación sobre todo para nuestros hijos. Perfecto. Ernestina, Patricio, gracias por contarnos un poco las razones que los llevan a tomar esta decisión de ser candidatos a la constituyente. Les cuento que vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a comenzar este debate. Bueno, ya estamos de regreso en Aquí se debate en el día de hoy, compartiendo junto a dos candidatos. No es un acto, obviamente, en ningún caso discriminación, pero sí es importante plantear, y ustedes así lo hicieron cuando se presentaron, que están por sobre de los 70. En nuestro país muchas veces se ha excluido en la discusión, hay frases que constantemente hacen alusión al recambio generacional, no entendiendo que en la experiencia, algo que ustedes también destacaban, hay conocimiento y eso sin duda, por cierto, que debe estar incluido en quienes construyen nuestra nueva Carta Magna. Y un tema urgente es lo que tiene relación con las pensiones. Además del estallido social, de la pandemia, es uno de los temas más contingentes. De hecho, el retiro del 10% requirió de una reforma constitucional. Entonces, quisiera partir preguntándole a Patricio, ¿cómo se puede garantizar la seguridad social en una nueva constitución? Y si está de acuerdo o no, por ejemplo, con una AFP estatal. A ver, yo creo que el tema tiene muchas aristas y no es tan simple de responder. Pero bueno, vamos a hacer un intento, Viviana. Mira, yo creo que el tema de la seguridad social es un componente dentro de un estado de bienestar o un estado social de derechos que deben haber varios derechos garantizados. Y uno de ellos es la seguridad social. No puede haber en nuestro país personas que no tengan posibilidad de tener en la última etapa de su vida una seguridad social digna que les permita vivir dignamente en un momento complejo también de la vida que hay muchos problemas de salud, de enfermedad, y que tengan que estar mendigando o esperando que los hijos le aporten o alguien le pueda resolver su problema porque las condiciones son miserables desde el punto de vista de las pensiones actuales. El tema creo que hay que buscar, para mí es un derecho garantizado, un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. De la misma manera como tiene que ser garantizada la educación de calidad, la salud de calidad, la vivienda de calidad y también las pensiones. Naturalmente que este proceso no es un proceso que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Porque muchos dicen de dónde sacamos la plata. La plata se tiene que sacar de mayor impuesto, pero también de un proceso que tiene que desarrollarse en el país. Este proceso tiene que demorar cuatro o cinco años lo que el Estado termine, lo que se determine, pero tenemos por primera vez tener un proyecto de sociedad que queremos construir, un proyecto en el cual claramente determinemos y garanticemos todos estos derechos a la sociedad. Perfecto. Que creo que es fundamental hoy día. Ok, muchas gracias Patricio. Ernestina, ¿de qué forma se puede garantizar los derechos sociales de nuestro país y en particular en relación a las pensiones, el derecho a la seguridad social? Por ejemplo, ¿debiese incluir la creación de una AFP estatal? ¿Está ahí la solución? Mira, yo creo que las aristas son distintas, son variables. Hoy día no podemos seguir con que los adultos mayores tengan una pensión miserable, que muchas veces ni siquiera les alcanza para pagar sus remedios. Por lo tanto, el Estado debe de hacerse presente y debe ser el garante de la salud, del bienestar de nuestros habitantes. No hay que olvidar que el día de mañana van a ser muchos las personas de tercera edad, porque hoy día la gente no quiere tener hijos. Por lo tanto, vamos camino a una sociedad de adulto mayor. Pero también el adulto mayor de hoy día no es el mismo adulto mayor de hace 20 años atrás. El adulto mayor hoy día es auto, muchas veces autovalente. Muchos de ellos trabajan porque las pensiones no les duran, no les alcanza. Por lo tanto, yo creo que el Estado debiera de ser parte de esta nueva previsión para que las pensiones realmente cubran las necesidades de quienes han dado toda su vida por un Chile mejor, por un Chile más justo. No se olviden que la gente de la tercera edad son los creadores de la familia, los guiadores de los hijos, son muchas veces profesores. Son la continuidad de la vida. Por lo tanto, yo pienso que ahí está el tema. El Estado debe de hacerse cargo y partícipe del tema de las pensiones para nuestros adultos mayores. Y quienes vamos a venir a nuestros hijos también van a ser el día de mañana adultos mayores. Yo tengo hijos casi de 60 años, imagínate. Ok, ese es su planteamiento respecto al tema de la seguridad social, pero ahora queremos avanzar también en descentralización, algo en lo cual también hay muchísimas materias pendientes, hay urgencias que no se les han dado. Está esta figura de los gobernadores regionales, pero muchos dicen que hay que ver de qué manera se puede ejercer ese cargo. Y quería preguntarles, ¿de qué manera se puede avanzar una mayor descentralización en Chile? ¿Debiésemos discutir pasar a ser un Estado federado o basta, por ejemplo, con una descentralización desde el punto de vista fiscal, del manejo de los presupuestos? Patricio. Bueno, hay muchos modelos alternativos que pueden de la misma manera lograr la descentralización. Hay descentralización también que se puede dar, no necesariamente por el sistema federal. El sistema presidencial descentralizado también puede funcionar, o un sistema parlamentario también puede ser descentralizado. Yo creo que el tema fundamental es que la descentralización tiene que ser un principio fundamental, pero basado en dos elementos fundamentales. Uno es la participación social de la gente, que tenemos que lograr seguir con una democracia representativa, pero también una democracia participativa, que la sociedad esté más activa, y por lo tanto en regiones tiene que también decidir su futuro. Y en segundo lugar, que tenga también las posibilidades, no solo lo que pasa hoy día con los gobernadores regionales, que van a tener un poder limitado, porque no tienen recursos. Y al final los recursos se siguen centralizando en Santiago, y siguen existiendo en regiones problemas muy agudos, como por ejemplo grandes desarrollos en algunas áreas, por ejemplo la minería, o el caso del Paraíso, la área puertuaria, que todos los recursos de impuestos que se pagan van todos a Santiago, y siendo que el Paraíso se deteriora gracias a la actividad portuaria. ¿Tributos regionales estarían de acuerdo con aquello, Patricio? ¿Tributos regionales tienen que haber? O sea, yo creo que hay que desarrollar toda una estructura de tributación que hay que revisarla completa. Pero por lo tanto hay todo un proceso que hay que trabajar ahí. Claro, una de las alternativas son los tributos regionales. Y también, bueno, yo creo que ahí, si no le generamos recursos a las regiones, sencillamente vamos a tener un poder que no tiene fuerza, que no tiene ninguna posibilidad de realizar la labor que tiene que realizar. Gracias, Patricio. Ernestina, tú durante tu presentación precisamente destacabas que eres perteneciente al Distrito 1. Entonces, ¿de qué manera se puede avanzar la descentralización en nuestro país? ¿Debe esto no limitarse, por ejemplo, a transformarnos en un Estado federado? ¿Qué pasa también con el manejo de los presupuestos? ¿Algo en lo cual también está bien al debe de nuestro país? Mira, nosotros lo vivimos en el día a día aquí en Arica, por ser la ciudad donde entra Chile y la más alejada de Santiago. Por lo tanto, una descentralización es lo mejor que nos puede pasar. Nosotros necesitamos un Estado que tenga la capacidad del apoyo al crecimiento y que sostenga las micro y pequeñas empresas, creando políticas, incentivos necesarios para su desarrollo. Y al mismo tiempo tenga las herramientas para garantizar un terreno equitativo para la sociedad y economía, un acceso digno al trabajo, una salud y educación evitando la concentración de la riqueza y abuso como los vemos en la actualidad. Un presidencialismo atenuado. Pensamos que se debe mantener la figura del Presidente de la República. Sin embargo, es clave incorporar más herramientas de fiscalización para limitar la amplitud de sus atribuciones con el fin de equilibrar los poderes del Estado y darle más voz a la sociedad. Quiero avanzar también en otros temas. Muchas veces se denominan de corte valórico, pero es interesante también cuando hablamos del derecho a la vida y ahí cuando se incorporan aspectos como qué ocurre en el caso de que en nuestro país se legisle en torno al tema de la eutanasia, en cuanto a los derechos reproductivos y la ley del aborto libre. ¿Cuál es tu opinión, por ejemplo, Ernestina, en el caso de la eutanasia y también del aborto libre, el aborto legal además también? Mira, yo estoy de acuerdo con la eutanasia. No creo que a las personas en condiciones ya de vida casi vegetal se les condene a seguir viviendo cuando así no lo requieren, no tienen una buena calidad de vida. Por lo tanto, yo personalmente sí estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Del aborto legal? Y en cuanto al aborto legal, sí, también, pero el aborto legal bien legalizado como corresponde. No cualquiera se puede hacer un aborto. Ahora, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a la normativa que tenemos ahora que son las tres causales? Yo creo, a ver, pienso, por ejemplo, que sí, que hoy día no estamos muy en desacuerdo con las tres causales, porque imagínate tú, te pongo el caso de una niña de 12 años que sea violentada... Pero es que eso está regulado ahora, Ernestina, el caso del aborto legal es distinto, que finalmente eso lo está en tres también que hay en otro lado. Pero el caso del aborto legal, ¿usted está de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo con el aborto legal, si eso te lo dije en un principio. Ya, claro, pero ahí usted hablaba de las excepciones, que es lo que efectivamente hoy está garantizado y ya está legislado en nuestro país. Por eso quería ahí hacer la claridad en ese punto. Sí, te entiendo perfectamente lo que me quieres decir. Patricio, ¿su opinión respecto a la eutanasia y el aborto legal? A ver, yo creo que voy a partir de un principio. Yo creo que todos en la sociedad, yo también, optamos por la vida, o sea, queremos la vida como el principio fundamental. Ahora, aquí hay dos situaciones que hay que mirarlas que tienen realidades distintas. Primero, yo me pregunto si acaso en el año 2019 25.000 personas murieron por estar en lista de espera. Esas personas que estuvieron en lista de espera murieron, o sea, las que han muerto ahora por la pandemia. ¿Qué significan esas personas que el Estado sabía que estaban en condiciones de salud malas, que tenían que quedarnos esperando ellos para poder asistir a una atención médica? Y murieron. El Estado sabía que de alguna manera iba a morir. Hay una situación que no está resuelta desde el punto de vista de la salud. No está resuelta una salud digna y buena para todos. En segundo lugar, ¿qué pasa con la gente? Tampoco hay una atención a los enfermos que están en situaciones límites o al final del camino. Y por lo tanto, cuando nosotros miramos a los enfermos, vamos a encontrarnos que no hay elementos para ayudarlos en el sufrimiento y en el dolor, porque no hay remedio. Y hay algunos remedios y tratamientos que no son financiados por el Estado. Y estamos llenos de bingo, llenos de platos únicos para que la gente y la comunidad tenga que ponerse con plata para poder ayudar a gestar la vida de esas personas. Patricio, eso sin duda que el punto que tú haces es una urgencia y no se puede desconocer las cifras que tú entregas. Pero en puntual también, para ir cerrando, me gustaría conocer tu opinión en estos dos temas que generan harta discusión. Como usted sabe, el tema de la eutanasia avanzó legislativamente y además también el aborto legal es una situación que se debe legislar más allá de lo que ya está establecido en nuestra normativa que tiene que ver con las tres causales. Sí, pero ¿por qué te quise decir estas dos cosas? Porque nosotros tenemos hoy día problemas de salud graves. Y cuando tú encuentras una persona que frente a la eutanasia pudiera definir, cortar su vida, ¿por qué lo está definiendo? Podría fácilmente decir, no quiero hacer carga para mi familia. No quiero seguir sufriendo porque no tengo elementos paliativos. ¿Por qué morir porque tiene un acceso, una alimentación de punto de vista económico porque sabe que no puede financiar su salud? Entonces no están las condiciones. Para mí el tema de la eutanasia es una discusión que no es para todas las condiciones de salud la creencia de opinión frente al tema de la vida. Naturalmente, para uno la vida está en la gestación y para otro la vida está cuando el cerebro parte. Yo respeto las dos opiniones porque no puedo imponerla en la mía. Pero lo que yo tengo claro es que voy a defender la vida porque cuando hay dos seres que están en esa decisión no es una decisión que pueda ser unilateral. Para mí la vida se gestó del momento de la gestación, yo como católico así lo creo, y por lo tanto pienso que es así. Y por lo tanto no puedo imponer, no puedo matar a un ser humano que ya tiene una vida propia. Y en ese sentido no creo que el Estado tiene que resguardar algo para que definitiva no se produzca un fenómeno en el cual se tomen decisiones frente a un ser que está indefenso y que no tiene ninguna posibilidad de decir por sí mismo. Perfecto. Patricio, Ernestina, le queremos agradecer a los dos la posibilidad de debatir, además el compromiso también que ustedes cumplieron porque mencionábamos que usualmente tenemos a tres candidatos y uno de ellos no quiso ser parte de esta instancia. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, así hemos llegado al final. De aquí se debate. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Volvemos ya con más informaciones. ¡Gracias!